compartimos un entrenamiento de pectoral entre ismael de menfisic mexicano y derek lanford actual mister olimpia 212 y que este año competirá en la categoría open por una invitación que le dio el mister olimpia como ya hemos hablado aquí ismael es un atleta mexicano de men's que tiene actualmente 31 años con un peso aproximado de 80 kilogramos para unos 65 un atleta bajito desde los cuatro años el mexicano empezó con sus clases de piano y también estudió ingeniería química actualmente es atleta menfisic profesional en el 2016 consiguió su carnet pro en los campeonatos norteamericanos en 2018 ganaría el vancouver pro en la categoría men's fisic el año pasado en 2021 quedaría en 16 ava posición en el mister olimpia este año todavía no ha ganado su plaza para el mister olimpia está compitiendo actualmente para intentar conseguir la anhelada posición hace apenas unos días quedó tercero en el daytona pro un campeonato con el que coincidió con el que coincidió con el atleta español king ángel que quedaría en 12 ava posición ni king ni ismael todavía han cogido plaza para el mister olimpia la categoría men's fisic es una categoría muy complicada como ya hemos hablado aquí con muchos competidores el mexicano tiene un físico excepcional y está apurando sus opciones de poder conseguir la papeleta para el mister olimpia entrenamiento de pecho entre ismael y derek nansford de no tal tal 6 1 7 8 1 es 1 espect paragraph